Buenos días, buenos días, bien, vamos a continuar, ya vamos a ver, buenos días chiquito, la parte de productos notables, correcto, para eso vamos a recordar, mira, por ejemplo, cuando tienes, a ver, recordemos, el A más B al cuadrado, ¿recuerdas? Era el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿no? Luego tenemos también, el A menos B, que era el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ahora, si tú deseas, también lo puedes aprender así, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble de A por B, que es lo mismo, ¿no? Entonces, igualito acá, A cuadrado, cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Luego tenemos la diferencia de cuadrado, pero antes de eso, mira, ¿qué pasaría si nosotros hacemos esto? Por ejemplo, sumamos. Si sumamos, ¿qué va a suceder? Te va a salir esto, A más B al cuadrado, más A menos B, mira, todo al cuadrado, y es igual, al sumar, estos dos se van a simplificar, te va a quedar 2A cuadrado más 2B cuadrado. Puedes factorizar el 2, y colocar así, A cuadrado más B cuadrado, ¿no? ¿Y qué pasaría si en lugar de sumar, mira, restamos? Entonces, sería de esta manera, A más B al cuadrado, menos, A menos B al cuadrado, al restar, mira, esto dos se va, esto dos, esto se va a volver positivo, sería 4 veces A por B. A este verdecito y a este rojo le llamamos leyendre, leyendre de la suma, mira, y leyendre de la resta. ¿De dónde se deriva esto? Justamente al sumar estos dos binomios, ¿no? Y luego al restarlo. Entonces, es muy importante también tener presente esto. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú multiplicas, mira, multiplicas el verde con el rojo? Si tú lo multiplicas, te va a salir esto, mira, A más B a la cuarta, menos A menos B a la cuarta, y acá te sale 8 veces A por B por la suma de cuadrado. Ahí está. A la hora de multiplicar, se ha transformado en una diferencia de cuartas. O sea, multiplicamos esto, multiplicamos esto, y esto de acá. Mira cómo hemos deducido estos productos notables, partiendo solamente de estos dos, ¿correcto? Luego, hay que tener cuidado con esta, mira. Así como hay diferencia de cuartas, también hay la diferencia de cestas. Por ejemplo, Agraria, este producto notable lo tomó en el año 2015. Estamos hablando del mes de agosto. En el mes de agosto del año 2015, o sea, marzo, el postulante tenía que saber este producto notable, la diferencia de cestas. Por ejemplo, aquí te vamos a enseñar, mira, una memotecnia. ¿Cómo recordar la diferencia de cestas? Lo primero que vamos a recordar es lo siguiente. Acuérdate de leyenda de la resta. ¿En qué termina leyenda de la resta? Cuatro veces A por B. Entonces, escribes acá, así. Cuatro veces A por B. Ya te vamos a enseñar la memotecnia para que puedas recordar. Diferencia de cestas. Debes recordar en qué termina leyenda de la resta. En cuatro veces A por B. Y escribes cuatro veces A por B. Luego, aquí, recordemos, por ejemplo, leyenda de la suma. ¿En qué está terminando? Dos veces, ¿qué? A cuadrado más B cuadrado. Mira, dos veces A cuadrado más B cuadrado. Entonces, tú lo vas a escribir dos veces. De esta manera, mira. A al cuadrado más B al cuadrado. Ahí va una vez. Pero acá dice dos. Escribe dos veces. Pero multiplicando. Ahí es. Repito nuevamente, ¿ya? Para recordar la diferencia de cestas. Acuérdate en qué termina leyenda de la resta. Cuatro veces A por B. Y eso lo escribes. Luego, ¿en qué termina leyenda de la suma? Dos veces A cuadrado más B cuadrado. Este dos significa que dos veces vas a escribir el verde. Ahí está. Pero multiplicándose siempre. Y luego, nos vamos a acordar de una película de terror. Creo que era viernes trece o martes trece. Pero te vas a acordar del número trece. Y ese número lo escribes acá. El uno y el tres. Y luego, este número, voltealo. Si este trece lo volteas, sería treinta y uno. Acá colocas el tres. Y acá el uno. Y de esa manera, mira. Ahora, vamos a recordar la diferencia de cestas. Repito. Para recordar esto, ¿en qué termina leyenda de la resta? Cuatro veces A por B. ¿En qué termina leyenda de la suma? Dos veces A cuadrado más B cuadrado. Dos veces. Entonces, lo vas a desdoblar. Uno y dos. Y luego, nos acordamos de la película de terror. Es decir, viernes trece. Escribes el número trece. Y luego, volteas el trece. Ahí está. Sería treinta y uno. Y de esa manera, ya salió, mira, la diferencia de cero. Hasta acá ha quedado claro la idea, chicos. Por favor. Sí. A ver, escribe. Proceso. Sí. ¿Quedó, quedó? No hay ninguna duda. ¿Todo bien? Perfecto. Ya está. Entonces, estos productos notables hay que ir memorizándolos poco a poco. Porque lo vas a necesitar necesariamente para tu examen de admisión. Lo otro que vamos a recordar ahora es la diferencia de cuadrado. Cada vez que tengas el producto de la suma por la resta, eso siempre va a ser así. A al cuadrado menos B al cuadrado. Puede ser A más B por A menos B o podría ser al revés. Primero la resta. Mira, mira. Y luego la suma. Al final te tiene que dar siempre lo mismo. La diferencia de cuadrado. Luego hay que recordar el binomio suma. A más B al cubo. A ver, recordemos. Era así. El cubo del primero más tres veces el cuadrado del primero por el segundo. Más tres veces el primero por el cuadrado del segundo. Más el cubo del segundo. También, si fuera una resta, tendríamos de esta manera. El cubo del primero menos tres veces el cuadrado del primero por el segundo, más tres veces el primero, otra vez por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo. Este cuando tenemos el A más B al cubo y el A menos B al cubo. También hay que tener presente la otra parte, que es así. La abreviada, a más B al cubo, también lo puedes expresar así. A al cubo, más B al cubo, más tres veces A por B, por la suma. Y también tenemos si es la resta al cubo. Sería el cubo del primero menos el cubo del segundo, mira, menos tres veces A por B por la resta. Por ejemplo, en la sexta manera de emisión, ¿cuál es lo que utilizamos más? Es esto. No tanto lo de acá. De todas maneras, es bueno tenerlo presente. Entonces, es muy importante ir memorizando cada una de ellas. Si ya lo tenías presente, entonces hay que memorizarlo nuevamente. Porque lo vamos a usar bastante en el tema de hoy día, que es producto notable, y más adelante también en otros temas. Bien. ¿Hasta acá quedó claro, chicos, para borrar? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pero no está entendido. Todo bien. Todo bien. ¿No me va a formular? Borramos las formulitas, si quieres llamarlo así. Estas formulitas hay que memorizarlo bien. Y luego hay que tener cuidado con este de atrás, mira. Es así, mira. A a la cuarta, más al cuadrado por B al cuadrado, más B a la cuarta. A esto le llaman argán. Y es así, mira. A al cuadrado, más A al cuadrado, más B al cuadrado, y luego tienes A al cuadrado, menos A al cuadrado, más B al cuadrado. ¿Correcto? Ahora, también se le puede poner de esta forma, mira. Un N acá, un N, mira. Entonces, acá sería N, 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 nuevamente aquí. Ahí está. Por ejemplo, si N vale 1, si N vale 1, ¿cómo va a salir esto? Saldría así. A a la cuarta, más A al cuadrado por B al cuadrado, más B a la cuarta. Es igual, mira, A al cuadrado, más A por B, más B al cuadrado, nuevamente A al cuadrado, menos A por B, más B al cuadrado. Ese es en el caso cuando N vale 1. ¿Qué pasaría, mira, si N vale 2, por ejemplo? Si N vale 2, nos va a salir así, a ver, A a la octava, porque N vale 2, porque N vale 2, entonces acá te va a quedar A a la cuarta, más A al cuadrado, B al cuadrado, más B a la cuarta. Lo único que estamos haciendo es reemplazar el valor de 2 en la letra N. Y luego te quedaría aquí, A a la cuarta, menos A al cuadrado, B al cuadrado, y B a la cuarta, ¿no? Ahora, si tú te das cuenta, esto de acá todavía se puede descomponer, porque esto es esto, mira. O no es así. Lo que quiere decir, en lugar de este verde, tendría que escribir todo este azul, y esto va a ir creciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Profesor. Sí, dime, dime, escucho. ¿Por qué le da el valor de 1 y 2? Ah, ya. La fórmula, o la forma, es esto. Esta de acá, hijita, es tu formato, si queremos llamarlo así. Y este formato, que estamos escribiendo de Argan, ¿ya? Así se llama el producto notable. Argan. ¿Ya? Entonces, el formato es este, ¿correcto? Va a haber ejercicios donde va, puede aparecer esta parte, ¿correcto? Y tú tienes que dar como respuesta todo esto. O puede haber ejercicio donde te da este verde, mira, mira, este verde. Y tú tienes que dar como respuesta todo esto. Pero, para saber esto, tu base principal es memorizar este, este formato. Y este formato que ves acá, va a variar. Cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, y así sucesivamente. ¿Correcto? Profesor, ¿por qué no le da n igual a 0? Si me doy 0, ya no existiría, porque 0, esto se vuelve 1, 1, 1. No habría formato, no sé si me voy a entender. Por eso estamos dando para n igual a 1. Porque va a haber ejercicios donde te van a colocar este azulito, así, esto nada más. Y tú vas a tener que dar como respuesta todo esto. O al revés, vas a encontrar ejercicios donde te dan todo esto. Y tú tienes que colocar como respuesta esto de acá. O habrá ejercicio donde va a aparecer esto, este de verde, mira. Y tú vas a tener que dar como respuesta todo esto. O al revés. Habrá ejercicio. Donde te van a dar todo esto y tú vas a tener que dar como respuesta. Y para saber identificar eso, necesariamente tendríamos que memorizar el formato de argán. ¿Ahora sí se entendió? ¿Por qué es tan difícil? No, es que así lo ponen, chico. Entonces la idea es tratar de memorizarlo. ¿Ha quedado clara la idea hasta acá, por favor? ¿Sí? Para que te des cuenta. Para que te des cuenta, mira. Mayormente cuando tú has aprendido diferencia de cuadrados, nos han enseñado así, mira. Nos han dicho así. Al cuadrado, mira, mira, para que te des cuenta. B al cuadrado. Y acá nos han puesto A más B. Y luego A menos B. Y así lo has visto en el colegio. O no es así. Pero realmente el formato de la diferencia de cuadrados debería ser así. N, acá N, aquí N, aquí N, mira, mira, N y N. ¿Qué pasa si N vale 1? Mira, si N vale 1. El que tú ya sabes de memoria. A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a A más B por A menos B. ¿Correcto o no? ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si el N vale 2, no vale 1? Entonces ya no es así. Sería A a la cuarta menos B a la cuarta. Y esto es una diferencia de cuadrados. Esto es una diferencia de cuadrados. ¿Cuál sería su respuesta? Ahora N vale 2. Sería A al cuadrado más B al cuadrado. Y luego acá A al cuadrado menos B al cuadrado. O sea, esto de acá es una diferencia de cuadrados. ¿Correcto? Y su respuesta es este producto. Pero esto de acá, justamente mira, lo tienes acá. O sea, esto todavía se puede seguir desdoblando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si N vale 3? Entonces te va a salir N vale 3. Sería acá 2 por 3, 6. Ahí está. Y acá sería... Y esto dice diferencia de sextas. Pero también es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo escribo? Como A cuadrado, N vale 3, perdón. Entonces acá sería A al cubo más B al cubo. Otra vez A al cubo menos B al cubo. Si no hay detalles que nosotros lo hemos aprendido. Cada vez que nos dicen diferencia de cuadrados, no vamos a negar. Siempre nos han enseñado esto. Siempre. El problema sucede cuando en los ejercicios tú ves así o ves de esta manera. ¿Tú cómo lo pronuncias? Diferencia de cuarta. ¿Cómo lo pronuncias? Diferencia de sextas. Pero esto también es una diferencia de cuadrados. Esto también es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo le das la forma a ese verde? Tú lo escribes así entonces. A al cuadrado, todo al cuadrado, B al cuadrado y todo al cuadrado. Ahí está bien. Diferencia de cuadrados. ¿Y cómo le doy la forma a esto? Sería A al cubo, todo al cuadrado, menos B al cubo, todo al cuadrado. Ahí está, mira. Diferencia de cuadrados. Ahora sí quedó clara la idea, chico. Por favor, escribe o prende tu micrófono. Sí, se está entendiendo. Se está entendiendo. Mira, mira. Entonces, ese es el detalle, chico. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Claro, si en el examen de admisión me viene así, ya puede ni hablar. Pero puede venir manipulado, puede venir así. Entonces, tienes que tenerlo presente. Entonces, la sugerencia sería lo siguiente. Cuando quieras memorizar la formulita, memorízalo así. Es la sugerencia que te damos. De esta manera, memorízalo así. Es la sugerencia que te damos. Rompamos lo tradicional. Cuando N vale 1, sale lo que tú ya siempre lo has visto. Si N vale 2, si N vale 3, si N vale 4, ya te vas acostumbrando. Por ejemplo, si N vale 4, sale así. ¿O no? ¿Y esto tú cómo lo conoces? Diferencia de octavas. Pero esta parte es una diferencia de octavas. Es una diferencia de cuadrados. Porque acá tú podrás, según este formato, A a la cuarta, más B a la cuarta, A a la cuarta, menos B a la cuarta. Y acá tienes otra diferencia de cuadrados. ¿Queda clara esta parte, chicos? Por favor, escribe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Entiende. Entonces, la sugerencia que te doy es, memorízalo mejor de esta manera. Entonces, cuando veas ejercicio, que te pongan así, o te pueden poner de esta manera, mira, así, por ejemplo, no lo vas a ver difícil. Ah, ya, esta es una... ¿Cómo se lee? Diferencia de A a la IC y B a la IC. Pero esto es una diferencia de cuadrados. Su respuesta de esto, ¿cuál sería? Sería, ahí está el formato. Colocas A a la octava, más B a la octava, por A a la octava, menos B a la octava. Y esto de acá, todavía lo puedo seguir desarrollando. Porque acá está, mira, el azulito. Es otra diferencia. Prácticamente, mira, para que te des cuenta. A a la dieciséis, menos B a la dieciséis, mira cómo queda. Esto no se puede. Ahí nomás lo dejas. Ahí queda, mira. Pero, esto de acá es el azul. ¿Y cuál es su equivalente de lo que ves acá? Entonces lo escribo. Por, A a la cuarta, más B a la cuarta, y A a la cuarta, menos B a la cuarta. ¿Y qué pasaría si yo por acá hubiera puesto, se me ocurre aquí, A a la cuarta, menos B a la cuarta. Tú ya sabes, según este formato, es A cuadrado, más B cuadrado, por A al cuadrado, menos B al cuadrado. Ya está. Y acá está, mira, A a la cuarta, menos B a la cuarta. Entonces tú lo puedes ir cambiando. Borramos esto, mira, y colocamos su equivalente. Aquí está. Su equivalente, sería ahora, A cuadrado, A cuadrado, más B cuadrado, por, A cuadrado, menos B al cuadrado. Ahí está. ¿Y qué pasaría si esto lo tengo por acá? ¿Qué me ocurre? A al cuadrado, menos B cuadrado, es igual, mira, A más B, por A menos B. Ah, ya, y eso está aquí, mira, A cuadrado, menos B cuadrado. Escribe su equivalente. Entonces, borramos esto, y escribo su equivalente. Sería así, A más B, por A menos B. Ahora sí, la respuesta de, A a la 16, menos B a la 16, sale todo esto, todo esto. por eso es muy importante, mejor memorizar, de esta manera, memorízalo así, y de esa manera, si te ponen, diferencia de cuartas, o diferencia de octavas, o de esta manera, ya tú sabes, gracias a esto, lo puedes ir deduciendo. Ahora sí, quedó claro, este ejemplo ilustrativo, chicos, ¿entendió? por favor, escribe. Sí, profesor, sí, profesor, quedó, pero muy bien. Profesor, siempre tiene que ser un número par, ¿verdad? Si este es tu formato, claro, si hablamos de la diferencia de cuadrados, esto siempre debe ser par, diferencia de cuadrados, estamos hablando. Profesor, y si hablamos de la diferencia de cubos, o suma de cubos, entonces ya no va a ser par. Acá, ¿qué número vas a poner? El número 3. Por ejemplo, hablando sobre esto, borramos esto, mira, borramos esto, por ejemplo, a nosotros nos han enseñado en el colegio, a ver, mira, nos han enseñado así, ¿cómo es la diferencia de cubos? En el colegio nos han enseñado así, a menos b, o no, diferencia de cubos, mira, colegio, a menos b, al cuadrado, más a por b, más b cuadrado. Creo que nadie va a negar que en el colegio le han enseñado así, este producto notario, ¿correcto? Pero, ¿qué pasaría si ahora tú le haces esto? Colócale n, colócale n, aquí, colócale n, 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 n. Entonces, cuando vas a memorizar la diferencia de cubos, ahora memorízalo así, de esta manera, aprende. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría cuando n vale 1? Tú dirás, ¿qué profesor está facilito? Claro, porque así nos han enseñado, nos han dicho esto, a al cubo, menos b cubo, y acá colocamos, a menos b, al cuadrado, más a por b, más b cuadrado. Y nosotros, inocentemente, a esto lo relacionamos, como una diferencia de cubos, y así lo memorizamos. Pero, ¿qué pasaría si agraria le da a n2? A n le da 2. O sea, ahora n vale 2. Si n vale 2, te va a salir entonces a la sexta, b a la sexta. Donde veas n, coloca el número 2. Entonces, acá te sale, mira, mira, a al cuadrado, menos b cuadrado. Aquí te sale, a a la cuarta, más a al cuadrado, b cuadrado, y más b a la cuarta. Y es cierto, ¿no? Que a veces, cuando nos ponen esto, nos bloqueamos. Y esto, ¿cómo se resuelve, no? Esta es diferencia de sexta. Pero también le doy la forma de una diferencia de cubos. Y tú sabes muy bien, mira, que, a a la sexta, menos b a la sexta, tiene doble manera de entenderlo. ¿Cómo que doble manera? Tú lo puedes colocar así. Como una diferencia de cuadrado. O también lo puedes escribir así. Como una diferencia de cubos. O no es así. Si le das de esta forma, tienes que aplicar acá la diferencia de cuadrado. ¿Cómo es acá la diferencia de cuadrado? ¿Te acuerdas? Diferencia de cuadrado. Era así. a al cubo, más b al cubo, por a al cubo, menos b al cubo. O no es así. La suma y la resta. Diferencia de cuadrado. Y si le doy la diferencia de cubos, ah, acá está mi formato. Mi formato. Colocaré acá, pues, a al cuadrado, menos b al cuadrado, y luego a a la cuarta, más a al cuadrado, por b al cuadrado, más b a la cuarta. O no es así. Y tú dirás, profe, pero no, no se parece, miren. Pero esto es una suma de cubos. Recordemos, ¿cómo era la suma de cubos? ¿Te acuerdas? Según nos enseñaron en el colegio, a más b, por a al cuadrado, menos a por b, mira, mira, más b al cuadrado. ¿Y cómo nos enseñaron en el colegio la diferencia de cubos? a menos b, por a al cuadrado, más a por b, más b al cuadrado. O no es así. Ya está. Pero esto es una diferencia de cuadrados. O no es así. ¿Y cómo es esa diferencia de cuadrados? a más b, por a menos b, mira, y esto que ves acá, no es argán, pero profe, acá dice cuatro. Cuando n vale uno, cuando n vale uno, 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 sale esto. ¿Y cuál es su respuesta de esto? Cuando n vale uno, acá lo tienes. Entonces, escríbelo. ¿Cómo sería? Sería a al cuadrado, más a por b, más b al cuadrado, por a al cuadrado, menos a por b, más b al cuadrado. A ver, comparemos. Mira, nos ha salido igualito. Igualito nos ha salido. Sino que acá está de una manera, ordenada, y acá está de otra forma, pero al final tienes, a más b, este es la más b. Aquí está a menos b, aquí está a menos b. Aquí está a cuadrado, menos a por b, más b cuadrado, y acá lo tienes. Luego acá tienes, a cuadrado, más a por b, más b cuadrado. Quiere decir, que si un examen de emisión, te coloca, esta diferencia es esta, o esta diferencia es esta, tú tienes dos maneras, cómo resolverlo. Por diferencia de cuadrado, o por diferencia de cubos, tú tendrías que elegir, en cuál te acomodas más. Si te acomodas mejor aquí, utilizarás esta opción. No, pero que yo me acomodo mejor en esta. Entonces, utilizas esta opción. Hasta acá, ¿se está entendiendo, chicos? Por favor. ¿Puedo explicar de nuevo, por favor? Ya. ¿Puedo volver a explicarle? Mi profesor de nuevo, profesor. Ya, ¿cómo no? A ver, repito nuevamente. Cuando, cuando nos han enseñado en el colegio, ¿es cierto o no? En el colegio nos han enseñado así. Y no lo vamos a negar. A mí también. Bueno, hace bastante tiempo, pero así me han enseñado a mí también. Y mi colegio era estatal, peor todavía. A alguien, ¿no? Entonces, yo creía que así nomás era siempre la diferencia. O sea, como a mí me enseñaron así, yo buscaba que siempre se hace diferencia de cubo. Y cuando me ponían esto, bueno, ¿esto qué será? No sé, porque yo no voy a pensar que esto, ¿cómo puedo pensar? Si a mí me enseñan de esta manera, miren, chicos, no podría pensar que esta es una diferencia de cubo. Entonces, lo correcto es que nos hubieran enseñado así. Colócale su N, colócale el N. Acá, ahí está. Profe, a mí me han enseñado en mi colegio de esa. Te felicito, hijo, te felicito, hijita, me alegra bastante. Si te han enseñado así en tu colegio, nos está sacando una pequeña ventaja. Entonces, si me enseñan así, ya pues, cuando N vale 1, 1, donde veas N, reemplaza la unidad. Te sale el azul, ese que siempre nos han enseñado, ¿sí o no? El azul, cuando N vale 1. ¿Qué pasaría si ahora se te ocurre decir, profe, a ver, cuando N vale 2, entonces aquí será 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, ahí está mi diferencia de cestas. Acá pondrás 2, 2, 2 por 2, 4, 2, 2, 2 por 2, 4. Entonces, esta diferencia de cestas, en sí es una diferencia de cubos, o no es así. Y luego dijimos, ¿qué pasa si esta diferencia es esta? Lo coloco acá, y lo coloco aquí. Puede haber dos opciones. Un alumno, A, podría verlo, diría, ya, profe, para mí, esto es una diferencia de cuadrado. Para ese alumno, esto lo ve como una diferencia de cuadrado, y le da la forma. Ahí está, miren, diferencia de cuadrado, cuadrado. Otro alumno dice, no, no, profe, para mí, esa es una diferencia de cubos. A ver, a ver, diferencia de cubos. Él pone 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, y acá es igualito, mira, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6. Aquí, este alumno lo está resolviendo, aplicando la diferencia de cuadrado, y la diferencia de cuadrado, es el producto de la suma por la resta. La suma, A cubo más B cubo, por la resta, A cubo menos B cubo. En cambio, acá, se aplica la diferencia de cubos, acá está el formato, ¿cómo es la diferencia de cubos? Miren, acá está. Entonces, primero, se escribe, A a la N menos B a la N, en este caso, sería A al cuadrado menos B al cuadrado. Y luego, ¿qué viene? Esto, ahí está, mira, y es decir que esto lo elevas al cuadrado, a la cuarta, multiplicas estos dos, A cuadrado por B cuadrado, y esto lo elevas al cuadrado, B a la cuarta. Y luego, esto es una diferencia de cuadrado, diferencia de cuadrado. Y este rojito que ves acá, se parece bastante al de acá, cuando N vale 1, cuando N vale 1, cuando N vale 1, N vale 1, es esta parte, ¿ves? ¿Y cuál es su respuesta? Este producto. Y estos dos, lo he copiado acá, pero dándole a N la unidad, no te olvides. Y luego acá, esta es una suma de cubos, y la suma de cubos, es este que ves aquí. Y la diferencia de cubos, sería de esta mano. Al final, en ambos casos, mira, llegamos a la misma respuesta. Hasta acá, queda clara la idea, ahora sí se entendió, chicos, por favor, escribe. Sí, perfecto. Tengan cuidado, muchachos, tengan cuidado, hay que memorizarlo, de preferencia, de esta manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Alguien creo que prendió su micrófono. ¿Todo normal? Para pasar al siguiente. Sí, quedó. Perfecto. Entonces, borro esta parte, borramos esta parte, ahí está, borramos esto, entonces, ahí está, mira, el formato, de la diferencia de cubos. ¿Cómo era la suma de cubos, te acuerdas? A ver, nos enseñaron así, al cubo, menos b al cubo, perdón, al cubo más b cubo, y en el colegio nos dijeron que esto era así, a más b, o no, y luego nos dijeron así, al cuadrado, menos a por b, más b cuadrado. Esto es lo que nosotros hemos aprendido en nuestro colegio, o no es así. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? Le vas a agregar, la letra n, la letra n, la letra n, mira, mira, la letra n, le agregamos, como exponente, la letra n. Y de esa manera, ya tú sabes, mira, cuando n vale 1, sale lo que siempre nos han enseñado, ¿cuál? Que a cubo, más b cubo, es igual a, a más b, por a al cuadrado, menos a por b, más b cuadrado. O no es así. Eso es lo que siempre nos han enseñado, y así tú lo has memorizado, o no es así. Pero, ¿qué pasaría, si n fuera, por ejemplo, 3? Ahí está. n vale 3. Entonces, si n vale 3, aquí, sería a a la novena, más b a la novena, porque n vale 3. Entonces, acá sería, a al cubo, mira, mira, b al cubo, luego acá sería, n vale 3, a a la sexta, menos a cubo, por b cubo, más b a la sexta. Aunque no lo creas, esto es una suma de cubos. Esta es una suma de cubos. Aunque veas acá, nueve y nueve. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si n vale 4? Si n vale 4, entonces tendrías, a a la 12, más b a la 12. Y acá, n vale 4. Sería, a a la cuarta, más b a la cuarta. n vale 4. Entonces, acá sería, a a la octava, menos a a la cuarta, b a la cuarta, y b a la octava. Y así podemos pasarlo, colocando n3, n4, n5, n6. Pero la idea es, a la hora que vas a memorizarlo, la sugerencia que te damos, por favor, memorízalo de esa manera. Profe, sí. Y si yo lo memorizo, como era inicialmente, no hay problema, pero ojo, si Agraria, por ahí, te pide así, entonces ahí, sí vas a tener cuidado, porque no estés esperando, que Agraria te pida así. Creo que para todos, sería fácil. Tranquilamente, puede manipularnos, y colocarnos así, y colocarnos así. Y posiblemente, vamos a tener problema, para saber, cómo dar la respuesta acá. Pero si tú memorizas, el formato, así como te estamos enseñando, tú, ya normal, que venga, porque ya sabes, que gracias al formato, cómo va a salir, el lado derecho. No sé si me estás entendiendo, hijo y hijita. Apréndelo así, es mi sugerencia. Apréndelo así. Y de igual manera, Argan, de igual manera, la diferencia de cubos, y la suma de cubos. Está quedando claro, chicos, por favor, escribe, escribe. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Puedo tomarle una foto? Ah, pero yo le voy a mandar esto, no te preocupes. Lo vamos a mandar. Gracias. No te preocupes, para que lo tengan aquí, no te preocupes. Bien, entonces, cada vez, que hablemos de inferencia de cubos, mi sugerencia, apréndelo así, por favor. Cuando hablemos de suma de cubos, apréndelo de esta manera, rompe el esquema, y luego, cuando te diga, diferencia de cuadrados, así como nos han enseñado en el colegio, repito, no lo vamos a negar, así nos han enseñado, lo escribes tal como está, esa es la diferencia de cuadrados, pero a partir de ahora, tú lo vas a poner, de esta manera, colocarás el n, colocarás n, n acá, n acá, n acá, y n acá. Entonces, si Agraria por ahí te pone, por ejemplo, si le ocurre ponerte así, es un decir, a a la 18, menos b a la 18, no nos asustamos. ¿Esto qué es? Una diferencia de cuadrados, porque, para que salga 18, n, ¿cuánto tendría que ser? 9, ¿sí o no? 9, porque 2 por 9, 18, 2 por 9, 18, entonces acá sería, a a la 9, más b a la 9, y luego, a a la 9, menos b a la 9. Profe, y ahora, ¿cómo hago con eso? Mire, suma de novenas, ya está acá pues, aquí lo tienes, mira, 9, para que salga 9, 3 por 3, 3 por 3, entonces, ¿cuál sería la respuesta de esto? A al cubo, más b al cubo, no sé si ya te estás dando cuenta, y por ejemplo, acá, tienes, la diferencia, de novenas, acá está, 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, entonces acá, su equivalente sería esto, y ya vas de menuzando, el ejercicio, entonces, mi sugerencia sería, chicos, cuando vas a memorizar, diferencia de cuadrados, suma de cubos, diferencia de cubos, y argán, memorízalo, por favor, así, es la sugerencia que te doy, cada vez que te pongan de esa manera, tú chévere, no te vas a asustar, ni preocupar, porque el formato solito, te va a ayudar, ahora sí, quedó claro hasta acá, por favor, la 18 menos la B de la 18, podría ser igual, este, diferencia de cubos, ¿verdad? Claro, muy bien, bien, muy bien, miren lo que dice su compañera, excelente, excelente, a ver, a ver, claro, buena, miren, miren, chicos, lo que su compañera nos está diciendo, yo coloqué, a la 18, menos B a la 18, ya está, y esto se va a dividir, porque puede haber, un alumno A, en el caso de ella, que dijo así, esto, profe, para mí es así, ¿qué es eso? Una diferencia de cuadrados, pero para otro alumno, profe, para mí, eso no es una diferencia de cuadrados, es una diferencia de cubos, como A, miren, profe, y tiene razón, mira, para un alumno A, esto lo vio, como diferencia de cuadrados, un alumno B, esto lo vio, como una diferencia de cubos, es cierto o no, que al final, si tú lo ves, como diferencia de cuadrados, o tú lo ves, como diferencia de cubos, quedamos, que la respuesta, debe ser la misma, ¿cuál es la diferencia? que posiblemente acá, trabajes un poquito menos, y quizás acá, un poquito más, o al revés, aquí trabajas un poquito menos, y acá trabajas un poquito más, y para saber cuáles, habría que desarrollarlo, y así como el problema anterior, que hicimos, ¿te acuerdas? y nos dimos cuenta ahí, cuál era el menos operativo, tiene mucha razón, esto puede tener, dos maneras, de cómo ellos, quedó clara la idea, por favor, escribe, ¿entendió? Bueno, usted cree que es más, como para resolverlo, más rápido, depende, depende, buena tu pregunta, ¿por qué profe depende? Por ejemplo, te digo, para ti, ¿cuál es más fácil memorizar? ¿Una diferencia de cuadrados? Porque esto, esto de acá es su respuesta, de esto, esto es su respuesta, y de esto, esto es su respuesta, entonces la pregunta es, para ustedes, ¿cuál es más fácil memorizar? ¿Una diferencia de cuadrados? ¿Una diferencia de cubos? ¿Una diferencia de cubos? ¿Una diferencia de cuadrados? Claro, un poquito lo estás, respondiendo, cuando tú preguntas, profe, entonces, ¿cuál de los dos es, te conviene? La respuesta es, depende, para ti, ¿cuál es más fácil? ¿Esto? ¿Esto? Pues, hay alumnos que dicen así, no te vayas a sorprender, ¿ah? Uno escucha, uno quiere escuchar diferencia de cuadrados, y otro dice, no, profe, para mí más fácil es diferencia de cubos, o suma de cubos. ¿De verdad? Profe, ¿estás mintiendo? No, hay alumnos que lo ven así, ¿ah? Que esto, es más fácil que esto. Bueno, es cuestión personal, hay que respetar esa opinión también. Entonces, por ejemplo acá, por ejemplo, si tú eliges diferencia de cuadrados, acá está tu formato, ya sabes, diferencia de cuadrados, claro, saldría así, a la novena, más B a la novena, más B a la novena, más B a la novena, menos B a la novena, o no es así, porque estás aplicando, mira, la diferencia de cuadrados, pero al aplicar la diferencia de cuadrados, mira, suma de novenas, o sea, vas a tener que usar esto, porque 3 por 3, 9, mira, 3 por 3, 9, o no, y para la diferencia de novenas, vas a tener que usar esto, porque 3 por 3, 9, 3 por 3, es 9, o sea, aquel alumno, elija la diferencia de cuadrados, obligado, tiene que haber memorizado los 3, o no es así, mira, date cuenta, si tú eliges la diferencia de cuadrados, tienes que saber estos 2, necesariamente, porque vas a llegar a eso, vas a llegar siempre, vamos a ver entonces, el que ha elegido la diferencia de cubos, diferencia de cubos, acá está el formato, aquí está el formato, la respuesta es, a la n, menos b a la n, ah, ya, entonces aquí, escribiré, a la sexta, menos b a la sexta, o no es así, a la n, menos b a la n, y luego acá viene al cuadrado, esto al cuadrado, a a la 12, más, más, y esto 2, a la sexta, por b a la sexta, y más, b a la 12, b a la 2, ya está, a ver, nuevamente, si yo elijo la diferencia de cuadrados, por lo que veo, tengo que otra vez ayudarme de estas dos herramientas, si yo elijo, si yo elijo la diferencia de cubos, a ver, vamos a ver, esto ya está, o no, pero esto de acá, qué viene a ser ahora, quizás para ti, es una diferencia de cuadrados, pero para otro puede ser, qué, una diferencia de cubos, y esto, qué es ahora, argán, qué dice acá, 12, a n dale 3, a n dale 3, 4 por 3, 12, ahí está mi hijito, mira hija, 2 por 3, 6, ahí está el 6, 2 por 3, ahí está el 6, mira, 4 por 3, 12, entonces, esto, cuál es su respuesta, qué quiere decir, que los que elijan, la diferencia de cubos, que van a usar luego, como herramienta, argán, esto, mira, argán, y esto de acá, si tú dices, diferencia de cuadrados, vas a usar, estos dos, o no, no sé si me estás entendiendo, si dice diferencia de cuadrados, repito, porque acá lo hemos visto, a la sexta, menos b a la sexta, tú sabes que es así, a cubo, más b cubo, otra vez, a cubo, menos b cubo, o no es así, diferencia de cuadrados, entonces, si tú eliges esto, mira, tienes que usar, argán, va 1, diferencia de cubos, va 2, suma de cubos, va 3, o sea, en ambos, es 3, 3, y no que acá, ¿cuáles son esos 3? 1, 2, 3, ahora, si tú comparas, entre memorizar todo esto, y esto, y esto, y esto, quizás para algunos, es más fácil usar estos 3, pero estos 3, utilizan aquellos que dicen, que esto es una diferencia de cuadrados, en cambio, los que digan, que esto es una diferencia de cubos, les guste o no, van a tener que usar argán, nuevamente, esto, ahora sí, ¿se entendió chicos? Por favor, ¿sí? ¿se entendió? Sí, escriban, por favor, seguro, seguro, ya está, bien, entonces, ya tienes, la sugerencia que te damos, rompamos lo tradicional, y memorízalo así, es la sugerencia que te damos, porque si trabajamos con lo tradicional, en nuestra cabecita, para nosotros siempre, diferencia de cuadrados, lo vamos a ver así, disculpa que sea repitente, siempre lo vas a ver así, y cuando te coloquen, por ejemplo, así, tú no vas a pensar, que esta es diferencia de cuadrados, si te colocan así, tampoco no vas a pensar, que es diferencia de cuadrados, porque ya aquí, en el CD acá, está acostumbrado así, y si me ponen así, por ejemplo, no voy a pensar, que esta es una diferencia de cuadrados, pero si lo, si lo aprendo de esta manera, y a largo, ya sabes, que si es una diferencia de cuadrados, ya chicos, entonces, es muy importante, tener presente, correcto, bien, ahora, otra cosita más, algunos también, hacen esto, mira, que pasaría, por ejemplo, si al valor de A, tú le das X, y al valor de B, le das la unidad, si al valor de A, le das X, y al valor de B, le das la unidad, es cierto o no, como saldría argán, saldría así, X a la cuarta, más X cuadrado, mira, mira, más 1, repito, a la letra A, dale X, y a la letra B, le das la unidad, entonces, donde veas A, coloca la unidad, donde veas, perdón, donde veas A, coloca X, X, y donde veas B, coloca la unidad, entonces, tu al valor de A, saldría así, mira, X cuadrado, más X más 1, por X cuadrado, menos X más 1, nuevamente por acá, si A le doy, entonces acá sería, X al cubo, más 1, igual, X más 1, por X cuadrado, menos X más 1, correcto, nuevamente al de aquí, tendrías, X cubo menos 1, igual a, X menos 1, por X cuadrado, más X, más 1, ahí está, y acá, también puedes hacer lo mismo, le puedes poner N, le puedes poner N, N, mira, mira, N, 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 y acá puedes hacer lo mismo, le pones N, N, y hacemos lo mismo, que hemos estado haciendo, qué pasaría, si N vale, por ejemplo, qué pasaría, si N vale 4, se me ocurre, si N vale 4, mira cómo sale, X a la 16, más, 4 por 4, 4 por 2, 8, aunque no lo creas, esto de acá, es, argán, ahí está, qué pasaría aquí, le das 4, sería, X a la 12, más 1, que viene a ser esto, una suma de cubos, suma de cubos, miren, y qué pasaría, si este vale, 4, que queda así, X a la 12, menos 1, y aquí, se va a dividir el aula, porque algunos dirán, ya profe, esta es una diferencia de cubos, otros me van a decir, es una diferencia de cuadrados, yo me refiero a esto, aquí mira, estoy hablando de esto, si me dices diferencia de cuadrados, ahí está, miren, 6 por 2, 12, diferencia de cuadrados, profe, para mí, esto es una diferencia de cubos, ah, ya, ahí está, 4 por 3, 12, diferencia de cubos, ya tú sabes, qué sucede, si eliges esta, o eliges esto, ya lo hemos visto, miren, hasta acá, está quedando clara la idea, por favor, escribe, sí profesor, entendido, mira, podría repetir la última parte, por favor, ya, como no, dije lo siguiente, a nuestro formato, que tenemos aquí, hecho lo siguiente, donde tú veas A, cámbialo por X, y donde veas B, cámbialo por la unidad, y eso es lo que hice, acá está, perdón, suma de cubos, acá está, diferencia de cubos, acá está, y luego, ¿qué hice? Le agregué la letra N, 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 le agregué la letra N, nada, la letra N, entonces, hay tres, hay dos maneras, puede ser así, puede ser así, y, ¿qué pasaría si A vale X, y B vale 1? entonces, sale de esta manera, pero al final, es cierto o no, es lo mismo, ¿sí o no chicos? Solamente, han hecho un cambio, A por X, y B por 1, y el proceso, es el mismo, nada más, y lo colocamos aquí, si N vale 4, a ver, multiplica, 4 por 4, 16, 2 por 4, 8, argán, este es argán, ahora aquí, 3 por 4, 12, esta es una suma de cubos, aunque no lo creas, esta es una suma de cubos, acá está, mira, el formato, y luego aquí, 3 por 4, 12, menos 1, esto de acá, acá sí se divide el aula, para algunos, esto, es una diferencia de cuadrado, 6 por 2, 12, para otros, esto, es una diferencia de cubos, 4 por 3, 12, y el proceso, cómo se resuelve, ya lo hemos visto, creo, en la anterior, bien, ahora sí, quedó clara la idea, para pasar, chicos, por favor, escribe, sí, quedó, 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 perfecto, profe, entonces, tú dirás, profe, y ahora, cómo esto se utiliza, en los ejercicios, en los ejercicios, nos pueden colocar, de esta manera, de esta forma, y acá justo hay uno, es la, número 14, ya, por si acaso, en la número 14, nos han puesto así, simplifique, y nos han colocado, m es, igual, mira, a más d, luego han puesto, suma de cuadrados, luego han puesto, diferencia de cubos, luego han puesto, al cuadrado, menos a por b, más b cuadrado, esto ya que es familiar, mira, y luego han puesto, a la cuarta, menos, al cuadrado, b cuadrado, más b a la cuarta, y luego, más b, a la 12, ahí, nos están pidiendo, simplificar, eso que ves ahí, cómo lo simplificamos, mira, todo esto, hay que simplificar, para eso, vamos a tener que recordar, lo que hemos aprendido, en la pizarra anterior, a ver, empezamos, te parece, aquí tengo, m, es igual, a más b, ya está, la suma de cuadrados, lo dejo igual, porque esto ya no se puede, desdoblar, pero acá, hay algo interesante, tengo, una diferencia, de cubos, ya tú sabes, que la diferencia, de cubos, es así, a menos b, por, al cuadrado, más, a por b, más b cuadrado, ahí está, esto de acá, lo he desdoblado, es una diferencia, y luego, copio esto normal, porque eso sí, no se puede, ahí nomás lo dejo, vuelvo a copiar, normal esto, estamos copiándolo, nuevamente, y acá, b a la 2, y a esto, nuevamente, veo, a más b, suma de cuadrados, a menos b, ahora, ¿qué podemos observar acá, amigo? tienes, a más b, y acá, tienes, a menos b, a más b, si tú lo juntas, con el a menos b, ¿qué te va a dar? voy a colocar, el m, y voy a juntar, estos dos, que he marcado, de color azul, guíate por los colores, para que me puedas entender, guíate por los colores, lo he juntado, he juntado, los dos, que hemos subrayado, de color azul, luego, copio esto, a cuadrado, más b cuadrado, ¿correcto? y ahora, mira, acá me vas a ayudar, mira lo que estoy marcando, de verde, todo lo que estoy marcando, de verde, mira hijo, mira hijita, no es esto, lo que estoy marcando, de verde, no sería, el lado, derecho, cuando n, vale 1, ¿qué dices? ¿es correcto o no? a ver escribe, repito, todo lo que he marcado, de verde, no sería, este lado derecho, lado derecho, porque este lado izquierdo, cuando n vale 1, porque si n vale 1, mira, si n vale 1, si n vale 1, si n vale 1, si n vale 1, y si n vale 1, ah, y esto, si esto es esto, ¿cuál es la respuesta? Esto que está acá, pero cuando n vale 1, ah, entonces tú escribes así, a la cuarta, porque ahora n vale 1, a al cuadrado, b al cuadrado, más b a la cuarta, ah, y luego le agregas, lo que falta, a la cuarta, menos a cuadrado, b cuadrado, más b a la cuarta, y más b a la 2, bien, hasta acá, ha quedado claro la idea, por favor, escribe, o prende, sí, profe, estamos bien, estamos bien, ahora, mira hijo, mira hijita, empezamos nuevamente, por acá, m, es cierto o no, que lo que está de color azul, azula, fíjate por los colores, para que me puedas entender, es una diferencia de cuadrado, o no es así, y luego copias el negrito, vuelves a copiar el negrito, ahí, y ahora, me vas a ayudar, todo lo que estoy subrayando, mira, mira, subrayando de color rojo, ayúdame por favor, es o no, todo este lado derecho, cuando n vale 2, cuando n vale 2, dale 2, 2 por 2, 4, dale 2, y dale 2, 2 por 2, 4, otra vez, 2 por 2, 4, 2 y 2, ahí está, 2 y 2, 2 por 2, 4, estamos de acuerdo, que todo lo que está subrayado de rojo, es o no, este lado derecho, por favor escribe, si, estamos de acuerdo, perfecto, lo escribo, n vale 2, entonces acá sale, a la octava, porque n vale 2, acá saldría, a la cuarta, ve a la cuarta, y más, ve a la cuarta, ahí, y a eso, le voy a agregar, ve a la cuarta, antes de continuar, hasta aquí, estamos entendiendo, por favor escribe, sí, por favor, sí profesor, todo bien, sigamos entonces, por favor, guíate de los colores, para que me puedas entender, todo lo que voy a marcar de verde, mira, mira, todo lo que estoy marcando de verde, es o no, una diferencia de cuadrado, sí profesor, de cuadrado, sería, a la cuarta, menos, b a la cuarta, ahí está, esta es una diferencia de cuadrado, acompañado de quién, de a a la octava, más, a la cuarta, b a la cuarta, y b a la octava, ahí está, y a su lado, está, más, b a la rosa, y a esto, la pregunta, sería ahora, esto que voy a subrayar de azul, mira hijo, mira hijita, esto que voy a, que estoy subrayando, perdón, de color azul, se parece, o no, a esto que voy a escribir acá, mira, mira, lo voy a escribir, ya, va a ser así, a a la tres n, menos, b a la tres n, escribiendo la diferencia de cubos, acá sería, a a la n, menos, b a la n, y luego acá era, a a la dos n, más, a a la n, b a la n, y b a la dos n, ¿te acuerdas que te dije? Así debes aprenderte, cada vez que te vas a utilizar la diferencia de cubos, memorízalo así, memorízalo así, y mira, mira hijita, para que te des cuenta, acá dice, a a, acá dice cuatro, y cuatro, y acá dice ocho, ¿correcto o no? A ver, ¿me ayudas? Esta n, mira, mira, esta n, cuatro, mira, mira, esta n, cuatro, ¿qué ves acá? a, dos n, n vale cuatro, n vale cuatro, n vale cuatro, dos por cuatro, ocho, n vale cuatro, n vale cuatro, dos por cuatro, ocho, Entonces, mira M va a ser igual A esto Y esto que es igual A N vale 4 3 por 4, 12 Menos N vale 4 B a la 12 Y luego te agregas Más B a la 12 Miren chicos Todo lo que hemos hecho Para luego Simplificar esto Y que me quede como respuesta A la 12 Quizás con este ejercicio Ahora te das cuenta Por qué debes memorizar O aprender, si quieres llamarlo así Formulita, así Y de esta manera Como estamos mostrando Porque si tú lo memorizas de esta forma Cuando te pongan ejercicios Como ves acá, vas a poder Resolverlo, vas a poder Identificar rápidamente Pero qué pasa Si tú te memorizas así Mira Así Lo tradicional Que nos han enseñado En el colegio Me incluyo A mí también me enseñaron así En mi colegio Porque acá Si a mí me enseñan así La diferencia de cubos Voy a tener problemas Cuando quiera resolver Este tipo de ejercicio Porque mi cerebro Está acostumbrado a ver así nomás A cubo menos B cubo No está acostumbrado a ver acá 9, 9, 15, 15, 12, 12 No está acostumbrado Pero si yo lo memorizo Con N acá 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 Con N, N Y acá N Entonces Estoy tranquilo Porque si N vale 1 3 Si N vale 2 6 Si N vale 3 9 Si N vale 4 12 Ahí está 12 ¿Se ha entendido chicos Este ejercicio? Por favor escribe O prende tu micrófono Si profesor ¿Se ha entendido? Bien chico Entonces No nos olvidemos De lo que hemos aprendido hoy día Por favor Rompamos Lo tradicional Rompe por favor Lo tradicional A partir de ahora Memorízalo así Memorízalo así Por favor Es lo que te sugiero No cometamos Que el error Me incluyo A mí también me enseñaron De esa manera Por ejemplo A mí me enseñaron así Mira Diferencia de cuadrados Yo pensando Pues así será siempre Dije Y luego cuando quería Resolver ejercicio Me estancaba No podía avanzar Porque ¿Por qué no podía avanzar? Porque mi cerebro Está acostumbrado así Si a mí me hubieran enseñado En mi colegio Que Ponle N acá Ponle N acá Ponle N acá Ponle N N N Si a mí me hubieran enseñado Así mi colegio Chicos Rápidamente yo diría Aceptaría Que esta es una Diferencia de cuadrados El producto De esta resta Por esta suma Al toque Diría Sí, está bien Tiene razón el profe Diferencia de cuadrados ¿Por qué? Porque ya sé que N vale 2 N vale 2 N vale 2 Mira Ahí está N vale 2 N vale 2 Ahí está Entonces la respuesta es 2 por 2, 4 2 por 2, 4 Acá está El verde Pero ¿Qué pasa Si a mí me enseñan Como me enseñaron? Sin el N Sin el N Seamos sinceros No vas a pensar Que esto es una Diferencia de cuadrados Mira El profe se está fumando ¿Cómo va a ser Una diferencia de cuadrados? Esto sí es una Diferencia de cuadrados Porque así nos han enseñado Erróneamente Posiblemente Bien Ahora sí quedó claro Chicos Por favor Para borrar Vamos a hacer otro ejercicio ¿Sí? ¿Se entendió? Sí Quedó claro Quedó claro ¿No? Sí Entonces borramos Eso era Ahí está Viendo justamente La utilidad En el problema 14 Hemos visto la utilidad Justamente Lo que hemos hablado Hoy día Justamente En el problema 14 Y esta pregunta 14 Tú sabes que todo Ese es material De las tres Agrarias Y tranquilamente Agrarias Nos podría preguntar También algo similar ¿No? Por ejemplo Acá mira Esta es la número 13 En la número 13 Nos dicen Que A Es igual A la raíz cuadrada De 11 Más la raíz cuadrada De 12 Y B Es igual A la raíz cuadrada De 11 Menos la raíz cuadrada De 12 Y me piden Que hayamos R Y R Es igual a A ver Veamos Lo ponen así 2A 2A Más 3B Todo al cuadrado Más 3A Más 2B Todo al cuadrado Más 2A Menos 3B Todo al cuadrado Más 3A Menos 2B Todo al cuadrado Eso nos están pidiendo Miren chicos ¿Qué hacer? A ver Vamos por partes Lo primero que debes hacer Cuidado que me yape Profe fácil Reemplacemos El valor de A Reemplacemos El valor de B No Mira pero Un poquito feo Las cantidades No hagamos eso Primero tratemos De ver si hay algo En común Observa Acá yo veo Una suma Mira, mira Una suma Y por acá veo Una resta O no es así Es la misma cantidad Pero con signo más Y acá con signo menos Y acá puedes observar Lo mismo Una suma Mira, mira Y acá Una resta Entonces ¿Qué debo tener presente? Debemos recordar esto Recordar ¿Qué debo recordar? Profe Lo que nos han enseñado Con otra letra Lo voy a poner M más N al cuadrado Más M menos N Todo al cuadrado Nos han dicho Que eso es igual A dos veces Ah, leyenda Profe Exacto Leyenda Y también Nos enseñaron La resta ¿No? M más N Todo al cuadrado Menos M menos N al cuadrado Cuatro veces M por N Si tú te das cuenta Lo que está marcado De color azul Mira Subrayado de color azul Sería este azul O no Y lo que está Subrayado De color verde Verde Nuevamente Sería el azul O sea Este azul Vas a usarlo Dos veces ¿Se ha entendido Hasta ahí chicos? Antes de continuar ¿Se ha entendido Esto? Por favor Escribe Si Si quedó claro Entonces voy a Profesor ¿Podría repetir Por favor? Ya ¿Cómo no? De nuevo Si tú te das cuenta En el ejercicio Mira hijo ¿Qué ves acá? Dos A Más tres B ¿Qué ves acá hijito? Dos A Menos tres B Es lo mismo Pero con signo Diferente Y al cuadrado Luego ¿Qué ves acá? Tres A Más dos B ¿Qué ves acá? Tres A Menos dos B Lo mismo Pero con signo Diferente Y todo al cuadrado Acuérdate de este Recordar Dice Este producto notable Toda suma Al cuadrado Más Su resta Al cuadrado Siempre va a ser igual Dos veces El cuadrado Del primero Más El cuadrado Del segundo Entonces Mira hijo El azulito Por favor Mira bien el azul Eso no es Esto de acá Ahora mira Lo que es Subrayado de verde Es nuevamente El azul Entonces Si es así Para que me puedas Entender Voy a juntar Primero lo de azul Lo que he marcado De azul Dos A Más tres B Todo al cuadrado Más Dos A Menos tres B Todo al cuadrado He juntado Lo que he marcado De azul Ya para que me entienda Guíate de los colores Y ahora voy a juntar Lo que he subrayado De verde Ya De verde Para que me puedas Entender Por favor Guíate de los colores Viendo los colores Me vas a entender Este azulito Eso no este azul De acá Este verde Eso no nuevamente El azul Si es así Entonces tu respuesta Quedará De esta manera La letra M Es dos A La letra M Es tres B En el azul En el verde La letra M Es tres A Y la letra N ¿Quién es? Dos B Entonces aplicamos Dice Dos veces Dos veces El cuadrado Del primero ¿Quién es el primero acá? Dos A Al cuadrado Cuatro A Al cuadrado Más el cuadrado El segundo ¿Quién es el segundo? Tres B Al cuadrado Nueve B cuadrado Ya está Lo de color azul Más Ahora A este verde Aplícale nuevamente El azul Sería dos veces Mira Dos veces ¿Quién es el primero? Tres A Nueve A cuadrado Más El segundo Cuatro B al cuadrado Ya está Y ahora Cerramos Listo Nuevamente R es igual La raíz cuadrada Mira ¿Es cierto o no? Ayúdame acá Este dos Multiplica A cada uno De ellos Este dos Multiplica A cada uno De ellos Ya Mira A cada uno De ellos Acá tendrías Ocho A cuadrado Mira Ocho A cuadrado Pero no está No está en el grupo De vocabularios Sí Perdón Perdón A ver A ver Mis un micro Mis un micro Mis un micro Acá tenemos Ocho A cuadrado Ya No tenemos Ocho A cuadrado Y acá tenemos Dieciocho ¿Cuánto es Ocho más dieciocho? Veintiséis Al cuadrado Nuevamente Dos por nueve Dieciocho B cuadrada Dieciocho B cuadrado Dos por cuatro Ocho B cuadrado ¿Cuánto es? Veintiséis Nuevamente Veintiséis B cuadrado ¿Se ha entendido Chicos Lo que está De color rojo? Por favor Escribe Hasta ahí vamos Sí, sí Sí, profesor Y ahora Hagamos una división Pongo R Es igual ¿Qué puedo Factorizar? El veintiséis Factoriza El veintiséis ¿Y adentro ¿Qué te va a quedar? Guíate por los colores A al cuadrado Más B cuadrado Y ya está Chicos Hasta ahí Hemos llegado ¿Qué te da Como dato? A igual a esto Y B igual a esto Pero acá dice A cuadrado Entonces A sextijito Hija Elévalo al cuadrado Porque tú quieres A cuadrado A la letra B Elévalo al cuadrado Y A Pero luego ¿Qué vas a hacer? Sumar Entonces Suma Estos dos Vamos Súmalo Si tú vas a sumar Entonces Te va a salir así A al cuadrado Más B cuadrado Estoy sumando A cuadrado Más B cuadrado Igual Ahí está el igual Al sumar Mira lo que me va a salir Raíz cuadrada de once Más raíz de dos Al cuadrado Más Raíz cuadrada de once Menos raíz cuadrada Toda al cuadrado ¿Es cierto o no chicos? Que este rojo Otra vez ¿Es o no el azul? Mira, mira Mira un poquito ¿O no es así? Si es el azul Entonces la respuesta Debe ser Dos veces Corchete El cuadrado El primero ¿Quién es el primero? Raíz cuadrada de once Al cuadrado es once Más Se va a la raíz El cuadrado del segundo Raíz cuadrada de dos Al cuadrado Se va a la raíz Te queda dos ¿Cuánto te sale? Veintiséis ¿O no es así? Porque esto vale trece Trece por dos Veintiséis Ah, mira Entonces R es igual Guíate por los colores Acá voy a colocar Veintiséis Pero ese azul Suma de cuadrados Sale veintiséis Entonces lo multiplico por veintiséis Ya está pues Este es veintiséis al cuadrado ¿No es así? Veintiséis Al cuadrado Se va a estos dos Y te queda como respuesta Veintiséis Hasta acá ¿Quedó claro la idea, chicos? ¿Entendió, por favor? Sí, profesor ¿Sí quedó claro? Muy bien Sí, profesor Todo claro Hasta acá Nos vamos a quedar El día Lunes Porque de acá Perdón El martes Vamos a continuar todavía Con un poquito más De producto notario Porque hemos visto Creo tres ejercicios Nomás porque estábamos viendo Toda la parte De la teoría De las fórmulas ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? Me alegra bastante, chicos Entonces acá nos vemos Hasta el día martes Cuídense bastante Gracias, profesor Gracias, profesor